10 tercios de 72 para hallarlo primero bajamos acá la fracción ahora el de baja como multiplicación y ahora el mismo 72 como hay multiplicación se podría simplificar cualquiera de arriba con el de abajo pero conviene que sea con el 72 porque 72 entre 3 es división exacta 72 entre 3 es 24 ahora ese 24 que salió acá se multiplica por este de arriba o sea 24 por 10 240 respuesta